hola 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 si estamos sacándonos una foto con el querido adelio que iba a ser de este canal sin adelio bueno alguna vez no te fuiste a un mañana vos sabes que no y bueno sí y me funcionó en ese debate si es muy sensible tan bueno puede llegar a ser o qué tan peligroso teniendo en cuenta que este fin de semana lastimosamente una nena de 12 años perdió la vida porque sus padres no actuaron a tiempo tenía diarrea tenía fiebre la criatura se deshidrató que es la medicina homeopática y hay que partir de esa definición existe o no existe es ciencia de una disciplina entonces antes de ir a un centro asistencial prefiere ir a la casa de ñamparo que va de acá a cinco leguas y amparo te va a cuidar y voy a la casa de ñamparo y tiene una cantidad de criaturitas que están esperando ya para que le atiendan de entrada para lo que dicen no la que sepan alguno verá que el médico mañana lo que no quiere es que vos vaya junto al doctor verá no quiere porque te van a dar antibióticos entonces yo me pregunto como es un ejercicio ilegal de la profesión jugar a médica y aparte otro cuando uno está desesperado al médico primero que ese es el de nuestros televidentes dirán de entrada este quien culpable el médico ya nada no o papá y mamá papá y mamá son irresponsables al dejar la vida de sus puertas tu postura a mí por ejemplo cuando la pierda pero yo no le llevé también a mí se ha querido el dojo ya y la gente más entonces de irán a la gente más en bollo ya lleve a pepe la mitad o cuerpo que dejaron y pon ayer ahí está la situación a veces está el famoso empacho de boleda la leche de fórmula la criatura recién nacida y le da un cuidado y no puede dormir está llena de gases le lleva de médico al médico nadie le cura pues a la señora le reza y le pone el alcanfor con el alborno y duerme a mí me gusta porque marcelo habla con convencimiento si yo voy a hacer acá de tribunal no es lo mismo porque sabes por qué porque está hablando qué sé yo del tema de la piernita el tema de la pancita que te doy la cintito pero estamos hablando de una nena que estaba con diarrea estaba con fiebre y cualquiera sabe que la fiebre no se manda entonces tiene que meterle preso al médico o a papá y mamá papá y mamá tienen una curva grande porque nosotros los padres somos y está en la ley somos los responsables de cuidar claro ahora lo interesante es que papá y mamá sepan el límite de hasta donde uno puede ir jugando con el factor tiempo ya le echamos hablando de me voy a este rima de bien de dejarte de la broma de que de probar y andarlo seguro y de hecho primeramente anda consulta con un médico con una persona recibida después no te soluciona busquemos alternativa porque te digo cuando un está desesperado quiere una solución sin duda parte está también el factor económico con el folclore con el tereré con todo eso estoy de acuerdo con los yuyo cangorosa este meterle el coco para atrás pero con los médicos ya nada disculpen que yo estoy en desacuerdo cuando se juega con lo más agradable son los chiquitos para mí me van a decir bueno por las redes hospitales públicos funciona bueno eso hay que pelear yo creo que no se puede jugar la salud y la ciencia avanzada más eso sí estaría de acuerdo con la medicina homeopática que hace poco estábamos hablando con el autor y salía frente que es un capo un ciencista médico o sea que él estudió por todos lados en la sorbona de francia de claro están los médicos que desarrollan científicamente el tratamiento con yuyo este aleatoriamente pero acá que miren así el color de tu orilla y que te no obtener pero aunque soy popular y si está la ciencia esos tantos años estudiaron ver algo hasta 85 30 30 0 0 este ante marzo me permitió una una chica hoy no estuve la media mañana el lugar uno se cura con antibiótico segura con remedio refrescante a que otro hay más muerte de mano de doctores médicos que en manos médicos ya nada en mi opinión 286 personas están opinando se encendió la mecha bueno pero hay diferentes puntos de vista o todos sólo el médico al dete al profesional de llevar más y es niño dice el poder uruguay es cierto buena tarde el dengue no mata el pueblo tampoco mata así que hay que hacerse ver dice hola gente a mí me agarró aruru cuando tenía 14 años casi me mató sin dudar mi viejo me llevó médico y me curó y de esa vez nunca más me agarró gracias a dios escribiendo escribiendo me mete o sea con todo respeto que tampoco sacaba una guacha para seguirle a todos los estamos tratando de entender porque llegamos y es un tema súper sensible estamos ahí el doctor núñez como se que está bienvenido compañeros así que él me puede si estás bueno dijo tampoco le pidieron que venga para un desfile modelo no vayan a trozar así al aire los compañeros que tal como estás bienvenido robert ustedes luchan diariamente con ese va la gente o sea que con todo respeto los médicos ya no bueno realmente es hay una realidad que es la que en nuestro país tiene la fuerza de todo lo que sea médico ya nada medicamentos yuyos y nuestra cultura hace que se vaya mucho hacia el sector porque porque históricamente nosotros tenemos una brecha muy grande de falta de profesionales de salud de los altas falta la gente iba a los médicos yuyos toda la vida también porque históricamente o sea nuestra cultura es muy rica para los guaraníes sabían mucho eso es parte de lo que somos nosotros y está bueno que aprovechemos pero hay como dio yo límites está lo que se para tu pancita te duele la garganta tu ojo de guayaba y bla bla todo eso que hacemos que está espectacular que todos lo hacemos pero cuando tu hijo se está deshidratando cuando tiene diarrea cuando tiene fiebre que está tocando bueno realmente yo estoy totalmente en desacuerdo con los chicos porque ellos no tienen una decisión propia y hacen responsables los padres de la decisión que tomen ahora de adulto uno ya puede ir y hacer lo que más le parezca pero en los chicos ir a los médicos yuyos y someterse solamente a eso a veces como una alternativa de hecho nosotros le decimos darle tal té o darle tal té cuando hay un catarro porque porque eso el líquido en sí mueve y los medicamentos se hacen de plantas la mayoría pero qué pasa la dosificación de esas plantas los yuyos es muy diferente la dosificación de la parte de gotica como le dicen por ejemplo la fosa horchata otro grande y horchata que yo he visto mucho que es el té de aní estrellado a los más chiquititos yo he visto chicos que convulsionaron porque le intoxicó todos llegan al grado de implicación y atención lo que usted está diciendo doctor es que también hay una delgada línea bastante peligrosa donde poder inclusive irte al otro lado la primera te puede hacer mal eso que estás pensando en el miligrar como calculas entonces bueno le dan pero un diluido pasa pero le dan a pequeños y no tiene como metabolizar por la imagen desde su sistema y eso afecta directamente al cerebro como mamá ahora te pregunto bueno yo de vez en cuando le llevo al médico mañana a partir de qué edad los chicos ya están como más fuerte que sí bueno ahora sí porque hoy existe el adulto que haga lo que quiere pero aparte cuánto el niño está ya como más fuerte y el tema de remedio yo yo también pero era la posición siempre porque porque para empezar no está reglamentado de eso por otro lado la recurrencia al médico tíos a lo primero que tiene que hacer es irse al médico a consultar lo que pasa con estas muertes es ya algo crónico no es bueno le dieron algo y falleció era algo que esperaba declarar y el tema del pilar urú el tema del pilar urú nosotros estudiamos ahora la facultad de este pilar urú iniciales en la gente comparamos con la y con la hepatitis pero hay una confusión roberto muchas veces hay dolor de panza del chico baja de peso en sabe de nutridito también y empieza a toser un poquitito fiebre entonces el médico le trata con micamentos le hace el ja y ustedes saben el ja y se tira hacia atrás con hoja de guayaba y cuando sale el sol tiran hacia arriba etcétera etcétera que pasa generalmente nuestras guardias lo que vimos que es era una neumonía con derrame y como está pegado el abdomen al pulmón separado por un diafragma que el músculo entonces hay un dolor referido duele en el abdomen entonces se llena de pus se llena de pus se llena de pus y ahí sí consulta tarde yo hacer una radiografía es una neumonía con derrame ya hay una sexy y muere el paciente ahí necesidad antiguos y cobrada y voy a tener que drenar un punzado el pulmón saca la pus y tener casas antibiótico eso es lo que yo he visto que decían al plan urú porque el plan urú que me decís robert de patitis de patitis a privar probablemente una hepatitis es una enfermedad autolimitada o sea se cura más luego solo fuera o sea tiene un tiempo como cualquier ayudarle después hay cuatro más y qué pasa en el en este tema de que dice justamente la médica mañana dice no hay que ponerle antibiótico porque si le lleva al doctor le van a poner antibiótico es el enfermal y antibiótico lo que necesita sí entonces en el caso de una patitis por supuesto no es antibiótico o sea no la ventaja de nuestros niños con el médico yo yo es que el niño bien nutrido el niño que tiene buenas defensas su propia defensa está luchando pero los padres yo entiendo que le llevan a veces al médico pero por favor llévenla al médico o sea yo no estoy de acuerdo pero por lo menos si le llevan lleven al médico también a los dos a mí por ejemplo me curaron el puero con la aguja me rayaron las dos partes en el estómago y después me pusieron harina con diario y la persona que envió el mensaje está acá dónde está el querido chili de mano por favor compañero que me cuenta que a los 13 años su mamá le llevó y una mandorga le hizo con un chile y le habrá hecho como una pelota generalmente el cuento que es la hoja de la hoja y el caí que tiene que verle eso está ya en la cultura si este pequeño gozo pequeños torturando con ese corte en medio no le voy a hacer eso a mi criatura pero pero si en tu cabeza está que eso le va a salvar y el dolor la desesperación porque el doctor núñez porque a su dos no le llevan mal al doctor no te funciona ahí te vas a la alternativa esa sería empresa es mi postura verá como mamá tenemos que hacer recurrencia o sea insistir con el médico científico porque hace poco yo tuve el caso también de un cuadro de una niña con diarrea 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 le llevan al médico yuyo le da una un brebaje un brebaje vamos a decirle y le complicó más la situación entender eso le metió a terapia hay que hidratar lo primero luego que cuando tu criatura está con diarrea o con vómito tenés que hidratar les cuero esas bebidas yo creo que la próxima le vamos a traer agua agua con todo respeto y llamárselo este estuvo y salía frente es mano a mano que es médico lo conoce el profesor camo y él dijo lo que vos mencionaste cuando la llegada de los españoles lo único que tenía la medicina indígena o sea mucho respeto pero después también eso se perdió a lo mejor con el tiempo un montón de fórmulas que quedaron ahí de generación yo admiro roberto los médicos yuyos que saben que está mal ese paciente y primeramente realmente como están diciendo papá y mamá saben que tienen esa criatura papá y mamá son los mejores pediatras de sus los mejores coñanas no y los médicos los pediatras son porque yo ven a no a él le pasa algo entonces recurrir a un médico o sea yo creo que una opción ponen ellos como el médico de ñaná pero nunca olvidarse suerte que no tenemos una médica de ñaná acá porque con guache nos vamos a hablar con una fue el agüero va a estar con mariano lópez dentro de un ratito ella tiene conocimiento también en cuanto a la medicina alternativa así es que en instantes así como lo tiene la oportunidad va a tener la oportunidad esta señora doctor va a país en la san antonio y lo que se une es sube al cerebro y da una encefalitis ya volvemos no cambien de canal bueno gracias estamos leyendo con roberto los mensajes así 500 mensajes sin leer sin leer y mil que procuramos le brasa impresionante si el puerro existe el antibiótico le mató a mucha gente en la pandemia le meten antibiótico y muere el paciente y los médicos no saben nada de eso no se le enseña para eso hay medicina alternativa a ver los doctores no creen la medicina alternativa dice el puerro es infección del hígado yo quiero que sepan que en tiktok que es la red social por excelencia donde todo el mundo es y se hace mega famoso la lluviera de tiktok es la más vista y la más preguntada por todo le piden consejos hasta como su hijo en casé para portarse bien y ella te da la solución está con mariano bienvenida a la sobrevisa del idm hola mariano hola señores qué tal ya estamos acá estamos sorprendidos con todo lo que tiene fabiola bien y vos quiero saber que ahora mismo para mi catarro fabi de sal y ahora mismo urusuje e borraja un flor de malva y hasta tres nomás puede esclar nada de tomar mate ni tereré que no te va a servir te cuento bueno ustedes saben más de agua fabiola acá hay una puja fuerte entre los médicos y los médicos botica este eso así nomás de que el mundo es mundo este hay que respetarse a donde ustedes pueden recetar ejercen ilegalmente la profesión o no y la verdad que así nomás lo fue siempre toda la vía del tiempo de los siglos de los siglos hace 30 mil años atrás verdad y hay que respetar yo por ejemplo lo que yo conozco y mi conocimiento hasta donde da nomás yo puedo recetar después siempre yo le digo a la gente que tiene que mandarse a revisar a los doctores hay un tratamiento acá que ella mostrar incluso dice para que es un paciente tan mejor que la gente puede entender esto ahora es su consultorio y mira que es sincera pues yo receto hasta donde mi conocimiento da y si no es tampoco una vez de humo como muchas veces la gente quiere aparentar y es un paciente de la pota hayamos a don roberto y en la audiencia como yo trabajo para los que crean no más esto primero esté para tocarle al paciente porque no sabe con qué viene el paciente este es el famoso doctor sin sal el cure que la cuesta sólo alguno que sobreviendo y hasta ahora saben cómo se saca no está poco cualquier cosa del chancho ay mira que pasamos va a venir a mongolata sin añadir que pepe para el perú de llamar un guarata y natos y salve pasame un poco un cuchillo hijo pero el año de basina a el aruru como la principal allá porque está hablando pilla y ajá y la opilla o va a ir con una médica cuaja ya está cojo jajía pero la jají peja en no cuera 6 ellos camantará pepe a pepe si la jají la que sepeja ya peana no puede hacer o así porque en derecha cuana es según la creencia y lo que yo tengo entendido es que hace conocimiento pey de muchos que cuando una criatura tiene 12 horas a canón dupes a las abuelas auroras se mueve a cual sin nada 12 horas la mitad en acan hundú o se mala y úlceras y hígado papo me a la pus ya te voy a la infección la de acan hundú huevi y persona mayor si que 24 o en acan hundú ha perte cuatro días bella listo may barulú may ya y ahora ya por lo que no de cuera tamala heredia a la enfermedad y te escucho ya por lo que no minaba ella vota con al año de cura por una acción de tiempo bebe 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 en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén de chela y purua santísima trinidad a pesa bebe a ave ave de costado anna bebe en los caras bebe anna bebe anna si pero va un 10 minutos por ahí continuado pedaz pesa la hay curula sepo bebe de la panza de costilla abriana costilla abriana la tema pero mientras tanto fami te voy a interrumpir vos seguir haciendo porque estamos con el doctor robert núñez entonces el doctor que piensa usted cuando ve esto bueno realmente yo sé que mucha gente va la realidad que mucha gente va pero si fue ahí hablando de realidad es que vaya al médico también pero realmente con los niños principalmente no tienen un poder de decisión hay que ver la opción siempre siempre del especialista del médico porque no podemos nosotros estar dudando si sudamos si dudamos de un médico vayamos a otro cambiemos de médico de doctor pero la científica ante donde te pases de medio masaje de masaje de alguna te hace correr mejor la sangre baja la canción yo sé que calienta repente todo lo que el abdomen puede al pasar algo con un aceite va a cantar el abdomen pero en realidad si consideramos que una hepatitis la hepatitis es autolimitada de hepatitis A en los chicos principalmente el mayor cantidad de enfermedad de hepatitis que se da de la y es autolimitado se cura si el chico está bien ahora si tenemos agregado a eso un pequeño síntoma respiratorio vayamos al médico inclusive hagámonos a ocultar incluso una radiología pues probablemente hay una neumonía y hay que tener atención bueno este doctor le agradecemos primero por este debatir la audiencia se merece de posturas encontradas pero yo parto de esta premisa con los niños no no podemos jugar el adulto puede hacerlo que no tenemos mucho tiempo porque el niño se deshidrata más fácil puede llegar a lo que pasó con esta nena le dio un paro cardíaco porque no actuaron y el tiempo que sufra marcelo fabiola también agradecemos muchísimo muchísimas gracias ya continúa también ahí ya con su procedimiento empírico con respecto también esta situación gracias a mariano y vamos a visitarla de vuelta a fabiola para conocer otras dolencias pero le vamos a traer mano a mano pues me dicen que ya vale también con viajes naturales a la pinta después está para arriba y no es un horario especial que es que lo que se nos cree no no yo quería hablar de